... Muy buenas noches, reciban un cordial y caluroso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Para el día de hoy hemos programado un homenaje póstumo a 10 grandes maestros y maestras de la música popular colombiana. Debo advertir que no se trata en ningún momento de discriminar a ningún artista que haya fallecido, ni excluirlo, ni esto va a ser por orden de... ...digamos, todos los artistas que le vamos a rendir un tributo hoy es algo simbólico, es algo sencillo, pero caluroso. Lamentablemente en nuestro país los artistas fallecen y el estado de la sociedad no les hace un reconocimiento justo a su memoria... ...y desde el espacio de los martes musicales hemos considerado pertinente brindarle un tributo a la memoria de estos grandes artistas... ...que le dieron gloria y fama al país, nos dejaron un gran legado cultural. Voy a mencionarlos, repito, no va a ser... ...es decir, la forma como le vamos a rendir el homenaje no va a ser por orden, digamos, de fallecimiento. Por cuanto ustedes entienden que hay estudiantes que nos van a colaborar, vamos a interpretar una obra de algunos de los compositores... ...y ellos tienen compromisos académicos y la idea es agilizar porque algunos tienen que irse. Entonces voy a mencionar a los homenajeados póstumos en el día de hoy. Hoy, el compañero Aslan Caicedo nos ha traído un listado de artistas que no sabíamos que habían fallecido. Él me ruega el favor, si hay alguna dama que quiera leerlos, voy a invitar a nuestro colega y amigo... ...Manuelo Víctor García, que nos va a brindar una oración, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer este homenaje. Padre de la Gloria, bienvenido a este recinto, Padre, en donde vamos a homenajear... ...a varios compañeros que han fallecido. Brevemente, la idea es que a quienes invitemos nos hagan una breve exposición... ...muy resumida, muy sucinta del legado que dejaron estos grandes compositores, maestros, músicos, intérpretes, cantantes. Para comenzar, voy a permitirme invitar al maestro Rosny Portacio, él es presidente de ASO-DISCOL, Asociación Colombiana de Discómanos y Milómanos. Él es de Barranquilla, vamos a hablar brevemente, estercita forero, no nos vamos a extender. Bien, yo tuve la oportunidad de entrevistarla en Barranquilla y aquí le voy a compartir cuatro minuticos de un video para que apreciemos. Porque yo en esa ocasión, eso fue en el 2006 en Barranquilla, le prometí que quería hacerle un homenaje en vida y ella me dijo que sí. Pero pues, lamentablemente no pudo venir aquí a Bogotá, entonces voy a compartir con ustedes un video de estercita forero. Rosny, por favor. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, yo sí venía preparado. Esta es la foto, este es el forero cuando fue a Puerto Rico, cuando fue a Santo Domingo, cuando fue a Cuba. Y ella, los periódicos y los grandes, Simón Urbina. La otra es Meira del Mar y ella, que también en sus canciones hizo mucha poesía, por eso pegó tanto. Y posiblemente conocen más a estercita forero que a Mira de la Rosa y que a Meira del Mar. Cuando el maestro Rafael Hernández vio que estercorero le compuso a Santo Domingo un bello bolero o una canción que hoy en día sigue catalogada como el himno de la República Dominicana, le dijo que parecía, porque estercorero le preguntó, maestro, ¿qué tal hice eso? Dijo, mira, es como si lo hubiera hecho yo y tú mejor que yo. Bueno, esta es la foto, la forma como se presentaba Esther Forero, con su sombrero volteado, se ponía un rabo de gallo y su vestido blanco. Y esta es otra foto de su monumento que hay en Barranquilla y que fuimos a visitar en uno de los constantes viajes que hacemos a nuestra tierra. En alguna ocasión cuando cumplía Ernesto Macaula, tuve la oportunidad de darle una serenata y le canté una canción linda que ustedes conocen. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolino de mostancia. Las calles de mi vieja Barranquilla, bañadas por el sol y las arenas, el caño saludando al Matalena, con flores de bonita batatilla, recuerdo son de un tiempo ya pasado. Imágenes que yo nunca he olvidado, y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón. Gracias. Hay algo que, yo sé que aquí hay músicos, colegas, y, buenas noches. Quiero decirles que, Estercita Forero, nos abrió el camino a muchos músicos en Colombia. Sepan, hace 50, 60 años, el rol de la mujer en la música, ustedes lo saben, era una cosa increíble, o sea. Pero, esta mujer fue tan valiente que recorrió el país, estuvo en el Caribe, ustedes saben que tuvo contactos con el maestro en Puerto Rico, con Rafael Hernández, estuvo aquí en el interior. Bueno, yo le hice una entrevista de una hora y media, entonces, eso lo pueden ver ustedes en YouTube, yo lo compartí. Lo que vamos a ver son 5 minuticos, porque la idea es que seamos breves y ágiles, porque son 10 maestros. Igual vamos a tocar ahora, preparados muchachos, vamos a tocar su obra insignia, La Luna de Barranquilla. Esperamos que ustedes también hagan coritos con nosotros, tenemos una invitada especialista. ¡Suscríbete! 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 ver esto lo pueden ver en youtube esto dura hora y media entonces vamos a brindarle un fuerte ya que hemos invitado a un compañero músico de la orquesta de colombia y también están los integrantes de la orquesta de la toto van estos son estudiantes de aquí en la universidad y tenemos una invitada especial vamos a recibirla hay deba ross vamos a interpretar una cumbia y esperamos que ustedes también esto estamos entre artistas y seguramente este cita nos va a escuchar desde el cielo tengo que decirle franco yo hice unas transcripciones y hace una hora le echamos un paso entonces vamos a ver espero que nos salga bien si eso sale sabroso yo se que estos muchachos sabrosos no esta es la música nuestra vamos a tocarla sabroso listo vamos a recibir a la idea de batros Música 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 Música